Gente inescrupulosa de diferentes eslabones del complejo productivo del maíz está especulando y ocultando y acaparando este producto, ¿no? Es decir, a ver, yo como productor, en lugar de venderlo hoy día, mejor me lo guardo el maíz por unos días más, una semana más, para después tratar de venderlo a un precio más elevado. Entonces, eso está causando en este momento una sensación de desabastecimiento que es completamente injustificada, es completamente cultural y completamente transitoria. El país tiene suficiente producción de maíz para abastecer el 100% del consumo del sector pecuario.